Llegar al club, yo creo que dos sería lo ideal, pero después también, en la mitad de la cancha, Peñarol tuvo unas falencias muy grandes en el cierre del campeonato. No voy a irme tan atrás al ciclo de Arias o lo que fue luego el año de Peñarol, pero creo que lo de Darío Rodríguez, pero el cierre de Aguirre también tenía problemas en la mitad de la cancha. Entonces, que no se mencionen nombres importantes para ocupar ese sector, me parece raro. Después se está buscando lo de Sosa por el lateral izquierdo y los otros jugadores que puedan llegar, y son el arco, yo creo que va a llegar un arquero, y además sabiendo que Cardoso se va a ir. Si llega otro arquero, Randall Rodríguez también seguramente se vaya, entonces Peñarol necesita un arquero. A Lima que se le vence contrato. A Lima se le vence contrato, entonces... Ah, se le venció. Sí, pero Peñarol, un arquero va a llegar, pero me sorprende cómo no se mencionan mediocampistas, ni siquiera por perfil y tampoco nombres, porque algo que caracteriza al periodo de pases es acercar nombres a los clubes, es que es la información de tal jugador que pueda llegar, que está cerca, que no está cerca, que a mí me gusta, me gusta escuchar cuando... No el bolazo cuando van a figuras que es imposible que puedan llegar, pero jugadores que sí tengan cierta lógica que puedan llegar a Uruguay, a mí me gusta. Y que no se mencionen mediocampistas, me cuesta creer y me parece raro. Así que, no sé. Sí, para tener noticias de lógicos hay que escuchar lógicos, y lógicos son los que tienen responsabilidad, gente involucrada en medio, con trayectoria. Sí. Eso es lo más depurado porque ellos nos pueden quedar pegados al aire o pegados escribiendo. Sí, y tampoco representantes que... Tampoco representantes o gente que hace, que tiene vínculos muy cercanos con representantes que termina, a veces sin querer, haciendo un favor de cosas que no van a pasar. Sí, sí, después, bueno, lo que decíamos, el arco llegará, lateral... Arco a los dos. Arco, sí, bueno, Peñarol llega a arco, lateral derecho ya tiene, lateral izquierdo tiene, lateral izquierdo hay que esperar que se oficialice lo de Sosa, pero va a tener. Sí, lo va a tener. En la saga... Y hay que ver también quién se va a la... Bueno, en la saga ya Peñarol hoy despidió a Rack y a Menose. Sí, no, en la saga también. A Rack y a Menose... Ahora en la saga está buscando. Y es que... Y se podría ir, ojo, Sebastián Rodríguez. En la saga es número opuesto, Coelho, por lo menos en el arranque del campeonato. Sí, sí, yo creo que sí. Después necesita un zaguero por el lado izquierdo, porque Coelho por izquierda mostró en Nacional y en Peñarol que Coelho por izquierda no puede ir, porque le cuesta el perfil, baja su rendimiento, entonces necesita un zaguero con pies zurdos. Omar Rodríguez es uno de los zagueros que se ha mencionado, de Boston River, tiene contrato largo, tiene contrato hasta el fin del 25, pero es uno de los zagueros que está... Además juveniles también pierde a Pablo López, se fue a Racing y después que queda Madruga y el chico de Matías González. Queda Matías González. ¿Y el chico que jugó Herrera? Nahuel Herrera. Nahuel Herrera. También, pero yo creo que un zaguero tiene que llegar, son chicos juveniles con pocos minutos. Los mencionados, todos muy posibles salgan a Presta. Sí, yo creo que a mí, por lo menos lo que he escuchado y lo que me han hablado, Matías González es un zaguero muy bueno, se está recuperando una lesión. Ya está recuperado. Ya está recuperado. Bien, pero después tiene que llegar, porque no puede Peñarol planificar el 2024 con tres juveniles y Coelho. No, no, no. Entonces, un zaguero, zaguero zurdo, creo que tiene que llegar. Tras la confirmación de la salida, porque estaba en una especie de limbo, si bien se sabía que había terminado el contrato, menos se había, que era lo que se había dicho, que podía estar en una reconsideración para extender el vínculo. Y no, terminó no pasando. Cuando ayer, no solamente nosotros, charlábamos sobre comunicar o no la salida, agradecer o no, porque en definitiva también son contratos y bastaría solamente con haber llegado a la fecha límite de contrato y después va de suyo que no continúa. Sí, es verdad. Bueno, terminó pasando eso y se hizo la elegante comunicación por X ahora, y él y Rack, además de haber Hernández, fueron las comunicaciones de no continuidad de la jornada. Después, costado izquierdo, ya mencionábamos, Sosa y Lucas Hernández van a continuar. La mitad de la cancha, lo que yo decía, me sorprende cómo no hay nombres, porque queda Cristóforo, que tiene la renovación automática por la operación que se tiene que hacer. Lo de García lo tomo con pinzas, porque no me extrañaría que pueda salir. Por rendimiento, en un Peñarol muy malo, fue para mí la figura del cierre del campeonato. Por eso justamente va a ser difícil que salga, porque para mí es el mejor que puede tener... No, al revés, es un juvenil, campeón del mundo, que por lo menos se destacó en un Peñarol que no hacía pie. Bueno, por eso mismo te digo, para mí es el mejor que puede haber... Puede haber intereses. Por un jugador que fue de todos los juveniles, fue uno de los que en Uruguay confirmó su... Pero hoy es parte del club y por lo menos la información es que no han llegado ofertas. Damián García, Sosa, Cristóforo y tampoco tiene mucho más, porque yo a Sebastián Rodríguez... En un equipo ideal y pensando el 2024, y no lo voy a tomar como mediocampista. Entonces en Peñarol tiene que llegar un mediocampista más ofensivo, que pueda ser más mixto quizás. No es una palabra que me gusta usar, mediocampista mixto, pero con esas características que no sea un mediocampista de corte... Ojo con lo que mencionabas recién, con el nombre de apellido que mencionabas recién, Sebastián Rodríguez, que tuvo una muy buena participación en Peñarol. Sí, se fue pagando. Un bajón notorio en los últimos tres meses, tres meses. Sí. Y él tenía una cláusula de salida que podía ser la efectiva en diciembre. Pero tampoco han comenzado algunos rumores sobre él. ¿Que pueda salir? Sí, que pueda salir. No me extrañaría. ¿Por él, no? Sí, sí, sí. Ah, por él. Una cláusula por él. No me extrañaría que pueda salir. O en un acuerdo, teniendo en cuenta... El día de Quito creo que ya lo están anunciando como muy posible. ¿Sí? A Sebastián Rodríguez. Sí, sí, sí. Por eso te lo decía. ¿Y Franco González? Franco González. Sí, a ver, por lo que escuché... Pasada la penitencia, pasado el escarnio público, continúa. Continúa. Por lo que le había escuchado al representante... En su momento... En su momento, yo... No, no, dijo muchas cosas al representante. El primero de enero estaba fuera de Peñarol. Se aflojaba la noche... Claro, el primero de enero yo lo veía fuera de Peñarol. Pero hoy no tiene una salida. Pero eso es lo que Miguel a veces dice. Pasado un poco, baja la marea. Y creo que es un jurista importante para Peñarol. Y si no tenés una salida fácil así... ¿Vos tenés por ahí lo de Sebastián Rodríguez, lo que están diciendo en Perú? En Perú, en Ecuador. Ya, ya. En mercado en el que ya estuvo. Sí, sí. Estuvo en Emelec. Y dejó una muy buena margen en Emelec. Sí, sí. Pero en la consideración de Peñarol y en todo esto en que la gestión de pase de incorporaciones, no. Pero la decisión, sí, algo que hablábamos ayer, ha tenido y tiene muchísimo que ver Diego Aguirre. Ya sé que Peñarol contrató a alguien a Galles, pero las decisiones están pasando por el técnico. Mirá, yo, uno de los grandes, uno de los... Mirá, que tiene un periodista urbano Sebastián Merlo. No, no, no es peruano, es un periodista argentino. Argentino, perdón, dice, sí. Mediocampista uruguayo de Perú jugará en Ariadza Lima. Y lo da como casimado. Si hay acuerdo entre los clubes. Sí, es un periodista que suele dedicarse... César Rímero, exactamente. ...de lleno a lo que es el periodo de pases. Entonces, si lo da tan cerrado, bueno, Peñarol ya tiene que pensar en un reemplazo. Quizás es la sorpresa para nosotros. Exacto, yo creo que ya se comenta que el técnico no lo iba a tener en cuenta. Pero Peñarol ya venía pensando. Exacto. Sí, son muchos los que manejan que Sebastián Rodríguez se puede ir a Ariadza Lima. Entonces, bueno, por ahí el suplente... Por lo pronto salir de Peñarol, porque dijimos Ecuador, por lo pronto salir de Peñarol. Es muy posible. El suplente que vos podés pensar natural que lo tenga en el club y que Peñarol pueda utilizarlo es Franco González. Pero aún así tiene que llegar un competidor, uno que juzga. No, no, no. Entonces, empezás a sumar... Y aparte no se lo ha ganado Franco González. Claro, empezás a sumar y Peñarol tiene que... Va a llegar un arquero, un salguero por la izquierda. Ya llegó un lateral derecho, ya llegó un lateral izquierdo. Faltan dos extremos. Un mediocampista, yo creo que... A mí me cuesta creer que no llegue un mediocampista. Tengo cinco. No tenga dudas. Alguien para suplantar a Sebastián Rodríguez, son seis. Un extremo mínimo, siete. Y los tres delanteros. Estabas a los once como tal. Estabas en diez, once jugadores. Y sí, pero... Después de lo que fue el campeonato de Peñarol, era lógico que lleguen diez, once jugadores. Ah, sin duda. Y uno lo ve previo a que arranque el periodo de pases y uno dice... Once jugadores es un disparate, es un despropósito. Y te pones a pensar, y Peñarol necesita prácticamente en todas... No digo en todas las líneas, digo en todos los puestos. Renovar el equipo. Sí. Se puede quedar... Hacíamos el ejercicio, me acuerdo, previo al periodo de pases. ¿Quién podés pensar en este equipo, de lo que terminó el año, que se haya ganado el rendimiento? Pero después la cancha habla, pero que se haya ganado el rendimiento para ser titular en 2024. Y era Damián García. Y lo que había mostrado Sebastián Rodríguez, si se podía recuperar ese jugador. Después, ahí ya tenés nueve que vos podés pensar que tenga que llegar un jugador. Y Peñarol está cerca de diez, once jugadores. Yo les pido que hagan lo que no me cumplen en las transmisiones de Televisión. Cuando digo no me den paso. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, pero después... ¿Saben qué es lo que pasa cada que digo no me den paso? Te dan paso. Te dan paso. No, no, no. Vamos con Miguel Pastorito. Respeto, respeto, respeto que no le demos paso. Pero yo no había escuchado nada, que ahora lo estaba viendo este periodista. Yo lo sigo bastante. Y otra cosa relacionada con Peñarol, y es de la cuenta de Wilson Méndez, que trabaja directamente, es periodista partidario, y trabaja en esta radio también. Anunciado ya hace cerca de una hora la salida de Peñarol. Dejan de ser entrenadores de la tercera división. Juan Manuel Oliveira y Damiano. No, eso sí, eso lo escuché. Escuché que podía salir. Pero después, en cuanto al plantel, y yo creo que Peñarol va a estar en ese número y se va a quedar con esos jugadores. Difícilmente llegue alguno más. Y hay que ver qué injerencia tiene. ¿Pero cómo alguno más? Que llegue alguno más de los que mencionamos en los puestos. Ah, de los cuásticos. No, 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 que llegue alguno más de los que mencionamos. Mirá, Matías, podrás, ni siquiera rar, le pueden cambiarse las cosas, lo que tiene que ver con nombre y apellido, pero es en esos puestos. Es en esos puestos. Y ese es el número de jugadores. Sí, sí, seguro, seguro. Lo que pueda cambiar es lo que pueda haber Peñarol en esta pretemporada, en esta copa que se viene haciendo ya hace unos años. Rendimientos que no sean... Hablando de la copa, después tenemos que ajustar un poco el tema de los estadios. Es verdad, sí, es verdad. Porque ahí hubo cambios, pero después Peñarol puede pensar algún jugador que capaz que no le tenía fe o que era un posible titular que rinda en estos partidos o viceversa. Jugadores que llegan y en esos amistosos ya ves que pueden no dar la talla porque el fútbol es así. Podés esperar mucho de algunos jugadores que llegan como figuras y no terminan rindiendo. Ahora, hay que ver qué injerencia yo creo que debe tener porque si todavía no se anunció y hace ya mucho tiempo se sabe que Alayes va a ser el director deportivo, gerente deportivo, como quieras llamarlo, en Peñarol. ¿Qué injerencia tienen los nombres que han llegado? Lo de Maximiliano Romero, por lo que es el mercado argentino, puedo entender que puede ser recomendación de Alayes. Pero después en los otros mercados, muchos jugadores uruguayos, entonces ahí también hay una cuestión de mercado que Uruguay apunta. Lo de Avenatti sería más, el que lo conoce más es Berseri, que lo tuvo en la selección. En la selección, en el juvenil. Exacto. Sí, y Aguirre seguramente, no sé qué proceso de juvenil tiene Avenatti, pero quizá Aguirre estuvo al frente de la SU-17 antes. Bueno, quizá lo conoce, pero Berseri seguro lo tuvo, porque Berseri fue el técnico en ese mundial. Pero sí, seguramente lo de Avenatti venga por el lado de Berseri. Sí, lo que me cuesta creer es que no está oficializado por Peñarol lo de Alayes. Se sabe que va a llegar hace tiempo y es un hecho, pero me cuesta creer que Peñarol no lo oficialice, sabiendo que está en el medio del mercado de pases, que es cuando más trabaja. Estamos en una redefinición de lo que es gerente deportivo, no es lo que era hasta hace... Totalmente, y además no precisa que lo anuncie para que esté trabajando. Según me dicen, está trabajando hace semanas. Pero repito, en la llegada de jugadores, el que está decidiendo, está pidiendo concretamente, y decidiendo es Aguirre. La gestión de la mayoría de estas movidas lo está haciendo el presidente Peñarol. Sí, bueno, a mí no me gusta eso. Creo que es una discusión que hemos tenido. A mí me gusta el cargo y creo que corresponde tener un idóneo en la materia. O no tenerlo. A mí me gusta que los clubes tengan un director deportivo. Pero si esa que sería una de las funciones específicas, no la cumple, no se la dejan. No, no, claro. No, no, yo creo que entre el técnico... Lo arreglas con alguien con menos nombre, con menos cargo. Entre el técnico y el director deportivo es cuando se tienen que mostrar los fichajes que puedan llegar y trabajar el periodo de pases entre ellos dos. Después sí, lógicamente, que los dirigentes aprueben o no lo que pueda ser la inversión. Los dirigentes es lo que tiene mayor peso. Porque vos tenés al mejor director deportivo, manager, como le quieras, por el nombre que le quieras dar. Lo pones a buscar. Y te decía, no, no, pero mirá que más de tanto no se puede pagar. Bueno, lógico. Por eso yo decía, el director deportivo, sabiendo al club donde llega el mercado, la economía, lo que le pide el técnico, lo que es el jugador para el club, en fin y demás, tiene que tener la capacidad de poder moverse en un mercado más chico. Porque es fácil decir, soy director deportivo y te traigo el mejor. El mejor jugo que le puede sacar a un director deportivo es que busque jugadores, que busque esas joyitas en mercado junto al departamento de scouting. Por eso creo que el gerente deportivo tiene que formar parte de un club. Porque un presidente abarca mucho más áreas, trabaja mucho más, mira no solamente el plantel profesional, sino muchas otras áreas de lo que es el club. Entonces creo que tener una persona encargada exclusivamente para la parte deportiva,